Hola arquitectos y no arquitectos, bienvenidos una vez más a otro video Me traje el drone y voy a hacer unas tomas de drone Y voy a tratar inclusive de meterlo a la casa Entonces con el drone a ver como nos va Vamos a tomar unas vistas por la fachada, por la fachada de atrás Entonces acompáñame a ver el video, a ver que tal queda Y vamos a ver estas tomas aéreas, vámonos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video